Cornare realizó el lanzamiento oficial de la campaña Bolsa Ambiente Consumo Consciente en todos los municipios de su influencia con el fin de reducir la contaminación ambiental. Simultáneamente en los 26 municipios pertenecientes a la jurisdicción de Cornare, entre ellos los 23 del Oriente Antioqueño, a las 8 de la mañana de este viernes 7 de julio se lanzó Bolsa Ambiente. La campaña, promovida por la Autoridad Ambiental con la intención de disminuir en un 80% los casi 50 millones de bolsas plásticas que se consumen anualmente en el Oriente Antioqueño, en los próximos cuatro años. A partir de esta fecha, tenderos aliados en los 26 municipios harán entrega de bolsas amigables con el ambiente, a quienes recojan 5 kilos de material reciclable y lo dirijan a las tiendas y minimercados. De igual manera, serán los tenderos quienes realicen el seguimiento a los usuarios regulares que quieran participar por los kits de limpieza que se entregarán mediante campañas.